¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien padre. La espiritualidad, que tus chakras estén bien alineados y esas cosas que suenan que nuestra vida está en orden, y si no, no te preocupes. Sabes que aquí tenemos la solución, gracias primero por pasar este ratito conmigo y ya tengo preparada tu bolsita de buenas vibras que están hasta el tope y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor. ¿Cómo has estado? Te he extrañado muchísimo, no sé si te habrás dado cuenta, he subido videos los cuatro últimos lunes o tres, me parece. Entonces si no te habías dado cuenta, vete a checar esos videos, pero aquí estoy yo, ahora sí. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El otro día estaba en TikTok, viendo, pues ya sabes, lo que uno se encuentra por ahí. Y me encontré con este video de una chica enseñando sus crocs de cómo los decoró, o creo que ya los compró así. Y yo pensé con qué derecho crocs viene a hacer ese tipo de diversión en un zapato del cual yo nunca he estado de acuerdo. Y ahí viene la icónica frase, nunca digas nunca. Una vez que yo he estado de hater, pero sí, toda la vida con ese tipo de calzado de crocs. Y a lo mejor si eres fan de cantantes como Bad Bunny, Carl G y Justin Bieber, sacaron su colaboración con crocs. Y pues te digo, un montón de diversión, estilo, buena vibra y un poquito de aesthetic en estos diseños. Y pues yo me la he vivido confundida. Y cabe de recalcar que en medio de estas colaboraciones se sacaron una con Valenciaga de unos crocs de plataforma y después con tacones. Ahí fue donde creo que cruzaron la línea. Pero también es cierto que siempre he creído que la belleza es subjetiva y depende de los ojos de quien lo mira. Y pues decidí caer en las garras de los crocs. Pero la verdad todavía no estoy segura de invertir bien en los crocs. No sé si estoy cómoda. Realmente mis pies nunca se han deslizado dentro del calzado ya mencionado. Y es por eso que decidí ir pasito a pasito. No me compré unas crocs, lo cual sorprendentemente fue difícil. Y estuve buscándolos por meses realmente. Y no los encontraba en color blanco en ningún lado por alguna razón. Entonces mi mamá un día llegó y me dijo. Mira, tengo un catálogo donde venden calzado para enfermera cómodo. Y pensé que a lo mejor podías encontrar lo que estabas buscando. Porque se ve muele y muele y muele por meses. Cada vez que pasábamos por una tienda buscaba algo parecido y no lo encontraba. Pero mi mamá lo encontró. No son precious, son glass. Ok. Y pues ya. Si es que me gustan. Si es que no me derrito en cuanto los use. Si es que me gusta el descontrol y los adornos que yo le invente. Pues no sé, tal vez pueda yo comprar los originales. Y de hecho recuerdo que alguien me dijo que si podía hacer el DIY de los charms. Que se le ponen a los crocs por encimita. Y la primera vez que leí esa petición dije. No. Pero como te dije, la idea fue creciendo en mí. Entonces pues eme aquí. Ya, si te gusta, compártelo. Recuerda que este tipo de actividades saben mejor en compañía de tus seres queridos. De tus amigas, de tu familia. Y si es que lo haces, compártelo por favor. Quiero verlo en mis redes sociales. Me puedes taggear, arroba melisa hijo en todo. Otra vez, muchas gracias por compartir este rato conmigo. Y pues ya, vamos a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? ¿Qué te parece si empezamos viendo los materiales que necesitaremos para el proyecto del día de hoy? Se podrá decirse que se categorizará en dos fases. Una, el strap de ese. Hemos hecho variaciones muy parecidas por lo largo de los videos. Hemos hecho pulseras, collares, straps de celular. Entonces es mucho de lo mismo. Pero como este tipo de proyectos nos encanta, no está de más hacerlo una vez más con una variación. Pero ya sabemos los materiales de siempre. Shakira. Esta la podrás encontrar en tienda parisina. Es del material más sencillo que hay. Más fácil de encontrar, por supuesto. No solamente ahí, en cualquier tienda de telas. O en donde vendan cosas para hacer bisutería, lo puedes encontrar. También necesitaremos cuentas de diferentes tipos. Aquí lo que estás viendo es una mezcla de cuentas. Fimo, también vijes de diferentes estilos. Estos los compré en AliExpress. Entonces te dejo aquí abajo en la caja de descripción el link de todo esto. Ya lo demás lo he comprado en Fantasías Miguel o en tiendas del centro en donde venden cosas para hacer bisutería. De hecho aquí tengo otro más en donde es una colección de varias cosas que tengo. No lo voy a ocupar todo, solamente lo tengo aquí. Estos de Fantasías Miguel. También esta era una parte de un collar. Este lo compré en un mercadito. Estas cuantas vinieron en un paquete de Fantasías Miguel. Este es un dado normal. Y para hacer las terminaciones de estos straps de cuentas, ocuparemos lo de siempre ganchos, tanto dorado plateado, aros, también grapas. Las grapas te recuerdo que sirven para cerrar los hilos con más precisión, con un poco de fuerza, con una pinza. Eso es todo. Y ya tenemos nuestro strap más seguro y no se saldrán las cuentas. Para complementar a las chaquiras, yo voy a usar de este tipo de cuentas. Que todas estas son de Fantasías Miguel, de la bolsa que venden por kilo. Solamente que aquí, como estás viendo, están organizadas por colores, pero pues viene todo una mezcla. Vamos a ocupar de este tipo, de las que no son dijes, para que pues tenga un poco más de forma el strap. También, por supuesto, ocuparemos hilo de nylon. Yo no ocupo el que estira, porque así está más seguro, pero puedes ocupar elástico o este de nylon. Este es de 60 milímetros, también lo compré en tienda parisina. Y también, por supuesto, tijeras y pinzas. Y uno de los materiales extra. Este se compra para hacer terminaciones y viene con un tornillo. Normalmente se atraviesa cualquier tipo de material. Para que de ahí podamos agregar una cadena o cualquier cosa. Te dejo aquí abajo el link, lo compré en AliExpress. En cuanto a los charms, que son para esta parte de los crocs con estos orificios. Si te quieres facilitar bastante la vida, ya venden las partes de atrás en AliExpress. Y para que estemos 100% seguros que va a llegar en poco tiempo y sí va a llegar, te recomiendo que compres en uno que venga con este tipo de envío, estándar, shipping o los que tengan aquí la leyenda de envío combinado. Estas son las piezas especiales para los charms. Son más o menos así y tienen esta forma y esta medida. Hay de diferentes colores, hay transparentes, blancas. Pero pues si quieres batallar todavía menos, aquí también en AliExpress y Shopee venden pues ya los charms. Tanto de estos que son de PVC, o sea de plástico suave, como lo que son las cuentas. He visto que venden los de Bad Bunny, los que brillan en la oscuridad. Y también venden que sí por temática, venden de series. También he visto que venden de Harry Styles, de Karol G. Solo indagando un poquito nos podemos encontrar con muchísimos más tipos de charms para crocs. Pero como sabemos en este canal nos encanta encontrar la solución ante el problema, o lo que es lo mismo, complicarnos la vida. Si eres como yo, a lo mejor quieres hacer el proyecto ya en ese momento. No esperarte hasta dos, tres semanas que lleguen cosas de China. Y siempre encontramos la alternativa. Pues te cuento que fui a tienda parisina y ahí encontré dos alternativas. Una es estos imanes. Como te lo podrás imaginar, mi plan es pegar de un lado la cuenta. Y ya con eso utilizo otro imán por abajo y se pega y listo. Estas bolsitas me costaron cinco pesos ahí en esa tienda, en la parisina. Y también ahí encontré de este tipo de broches que son a presión. Estos normalmente se utilizan para la ropa, para costuras. Había de diferentes tamaños, colores y también materiales. Y también algo muy especial que necesitamos será un pegamento muy muy fuerte. Normalmente ocupo y el que es más fácil de encontrar es este. Lo podemos usar, pero no estoy muy segura que pegue en imán por si es que tú te quieres ir por eso. En plástico puede ser que sí, pero no siempre es muy seguro este. Y más si va a ser de uso rudo, lo vas a tener en tus pies. En cambio este pegamento que también venden ahí en esa tienda, no es tampoco tan económico. Cuesta 120 pesos, lo que serían 6 dólares. Pero como lo puedes ver por la información que nos dan en el cartón, es muy seguro y es para joyería y metal y todo eso. Había uno que era normal, que costaba 20 pesos menos, pero no traía estas boquillas. Y pues sí, pegamento extra fuerte yo ocuparé de esta marca y 6,000. Y obviamente vamos a ocupar nuestros zapatitos, sandalias, chanclas, como lo quieras llamar, crocs o genérico. Y ahora sí, ¿qué te parece si comenzamos? Como te mostré en el video, tenían unos straps aquí colgando. Se los voy a agregar, nada más que va a ser más sencillo que lo que vi en el video. Y para usar estos straps o cadenas, se puede simplemente amarrar de las orillas y listo, ya terminamos. Pero como quiero que sean quitapón, voy a usar estas piezas. Hubiera estado perfecto que simplemente perforáramos en esta parte, pero no me convence mucho. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo con el pegamento milagroso y ojalá que no se caiga nunca. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y en lo que dejamos sacar bien, ahora sí vamos a hacer el strap. Empecé por juntar la chaquira que voy a ocupar. Tengo una cierta paleta de colores. Aquí te muestro, tengo varios colores. No agregué azules fuertes, ni negro. Otro color muy vibrante. Por ejemplo, el rojo tampoco está ahí. Solo son colores bajitos. Entonces, de ahí es como me voy a guiar para ocupar las demás cuentas. Por ejemplo, aquí puedo ocupar unas cuantas transparentes. También rosas, por supuesto. No sé si te podrás dar cuenta, pero el color que predomina es el color rosa. En cuanto yo sienta que una no combina, la quito y listo. Por ejemplo, esto es muy neón para esa paleta de colores. Esta está perfecta. Entre estas cuentas azules solamente voy a ocupar las claras. Las rosas también. Vamos con la otra cajita. Por lo que puedes ver, sí son de diferentes cuentas, diferentes diseños, pero no llegan a ser del tipo que podríamos usar para hacer charms. Por ejemplo, no tiene ningún grabado como las caritas felices o los dados, fimos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya vamos a armar los dos straps, uno de cada zapato. Como van a ser quitapón, vamos a empezar con uno de estos ganchitos. Depende de qué metal quieras, oro o plata. O también puedes usar de estos grandes de plástico que se han estado ocupando mucho para los straps de los cubrebocas. O también tengo yo desde hace un tiempo ya estos que son para llavero. Tengo de diferentes formas en los metales comunes, pero también tengo estos esmaltados de colores y pues voy a aprovechar si no es ahora cuándo. Como van a ser varias cuentas y no quiero que se me caigan, voy a agregar estos hasta el final. Y así ya voy a empezar, sin un orden, pero sí con un orden. Lo que normalmente hago es tomar las cuentas intercalando los colores para que se vean bien, aunque no tengan un orden. Y también cada un rato de chaqueras voy a agregar una cuenta diferente. Y así más o menos viéndolo, creo que ya tenemos la medida porque estas cositas de aquí le agregan un poco más de tamaño. Ya con la sandalia sí, vemos la distancia más o menos. Creo que ya sí está bien. Ahora sí vamos a cerrarlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ocupamos una grapa, tomamos nuestro gancho, metemos, regresamos la punta hacia la dirección que veníamos, metiéndolo dentro de la grapa. De esta manera ajustamos. Y apretamos con las pinzas. Aquí es en donde aprovecho para agregar unas gotitas de pegamento extra fuerte para que no haya accidentes después. Y después para tapar esto voy a regresar las cuentas, procurando que con la misma cuenta se tape la grapa. Y ahora vamos con el otro lado. Corto. Otra vez meto la grapa. Tomo el ganchito. Voy a jalar este para que esté lo más cercano de aquí posible. Y como está muy jalado, después metiendo el exceso de plástico se va a acomodar todo. Y también como no, sus gotas de pegamento. Y pues de esta medida tiene que quedar el otro pie. Y listo, así quedaron los dos. Y ya los podemos colgar y podemos dejar ahí por supuesto. Pero ya sabes que vamos a hacer los charms y vamos a ello. Y bueno, la recomendación aquí sería tener a un lado las cosas que piensas que podrían quedar bien. Y poco a poco ir viendo qué es lo que realmente queda. Pues lo que combina entre sí. Que hagamos una temática. Puede ser colorida, también dorado, plateado. Ya da eso. Puedes buscar inspiración en internet, en Pinterest, en Instagram. De hecho, hace rato, mágicamente, me apareció una publicación de una página que ya seguía. Pero hace mucho que no veía en mi feed. Su arroba es BlackCurrentPop. Y venden anillos y también charms para crocs. Y esto es más o menos como las ideas que tienen. Obviamente yo considero que esto sí es un poquito too much. Pero depende de ti. A lo mejor dices, eso está perfecto. Es una obra de arte la cual voy a realizar. Creo que aquí de fondo logro haber atrás de todo esto. Que son unos crocs de edición fresitas con el material suavecito por dentro. Pero bueno, en sí, estas páginas nos podrían servir para tener inspiración. Y ver qué es lo que podemos usar. Y de hecho no soy tan perdida. Más o menos tenemos las mismas ideas. Que sí, las caritas felices, obviamente. Los aliens. O también tengo por aquí este dado. Estos de aquí son para pulseras o para las cadenas. Pero pues también depende de qué tan lejos lo quieras llevar. Por ejemplo, en las tapas de las plumas. No sé si te ha llegado a pasar que se te acaba tu plumita de gel. Y te gusta mucho esta parte de arriba. Y dices, ay, pero me encanta. Lo podemos utilizar. Pero te repito, pon las cosas poco a poco. Para ver qué es lo que más te gusta. Por ejemplo, este era de color rosa. Y lo pinté con spray. O también lo puedes pintar con esmalte de uñas. Estos seguritos los encontré en la sección de Baby Shower. En Fantasías Miguel. También pinté estos ositos. Y esta flor de aquí. Pero pues al final a lo mejor ocupo mucho menos que esto. No sé. Voy a ver. Primero voy a poner esto. Y ya que estamos contentos con el resultado. Pues va a ser muy sencillo. Solamente tomamos uno de estos botones. Yo creo que este va a ser la mejor alternativa. Porque los imanes agregan un poquito de altura. Y yo solamente quiero que se vea lo más plano posible. Y además de que no nos va a lastimar. De eso estamos seguros. Quitamos la parte de atrás. Nos vamos a quedar con algo así. Y ahora voy a tomar esta parte que tiene el chuponcito. Vamos a guardar esto muy bien. Lo vamos a necesitar después. Y con el pegamento. Vamos a tomar lo que vayamos a pegar. Y con precisión. Vamos a llenar esta parte de atrás. Con el pegamento. Tomamos el botón. Y lo colocamos con cuidado. Donde queramos pegar. Y así vamos con todo. Y ya con todas las piezas. Con su parte de atrás. Ya vamos a poder acomodarlos. Así. Ahora viene la parte de la honestidad. La verdad es que sí se me dificultó un poquito ponerle la parte de atrás. Porque pues normalmente estos botones están hechos para cerrar en un grosor como de tela. Entonces esto es mucho más grueso. Y me costó algo de trabajo. Entonces la verdad sí te recomiendo que te vayas por la opción de el imán. Si es que lo intentas. Porque aunque casi no se nota este botón. Y es transparente. La verdad es que sí batallé. Entonces no quiero que te pase lo mismo. Pero en sí. 10 de día la experiencia. Me gustó mucho cómo quedaron. Y pues ya. Eso sería todo. Y vamos a ver el resultado final. Y vamos a ver el resultado final. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Y esta vez que siempre, pero siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor. Para ti que me estás viendo. Disfruté demasiado haciendo este video. Un poquito de más de lo que yo esperaba. Está padre. La verdad siempre intentar cosas nuevas. Yo encontré esta actividad muy divertida. Y pues hasta el hecho de poder intentar buscar una solución para poder hacer los charms. Me pareció muy entretenido. Y la parte creativa también. Y pues se me antojó mucho hacer este proyecto. Espero que te haya gustado. Si es así, te recuerdo. Por favor, compártelo con quien quieras. Con quien quieras tener unos crocs iguales. Te digo, es muy divertido, terapéutico, andar inventando y creando, viendo colores, formas. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes. De todos modos, tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Ya sea domingo o lunes. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho, mucho. Bye.